Laura, ¿quieres contarme lo que ha pasado? Hicimos una sesión de espiritismo Y desde ese día Me estoy volviendo loca Laura, ¿qué coño haces? Laura, por favor ¿Qué coño haces? Hasta 10 tendrás ¡Joder, Laura! El diablo sabe cómo corrompernos ¿Tú no tienes tu baño o qué? Hará todo lo posible por alimentarse de nuestras debilidades Mañana quisiera hablar con ella para confirmar mis sospechas ¿Qué sospechas? Creo que vuestra hija está poseída por el demonio Y no saldrá de ella Algo no va bien Hasta que lo expulsemos Si usted está equivocado ¿Crees en Dios, no? ¿Por qué no creer en la maldad del diablo? La iglesia tiene el deber de procurar la paz para sus hijos Y eso incluye la práctica del exorcismo ¿De cuántos exorcismos van a ser necesarios? No debimos pasar de los 13 Su hija no tiene ningún demonio dentro Desde ahora ¿No hubieras visto lo que yo he visto? Y para siempre El Señor es tu custodio ¡No hubieras visto lo que yo he visto! Gracias por ver el video.